Proporcionan una visión más dinámica, holística e integrada de acuerdo con las diferentes culturas, las relaciones entre las personas, sus sistemas productivos y el medio ambiente, conocimientos, visiones, experiencias, necesidades, intereses y prioridades particulares. Identifican, de acuerdo con la cultura, el acceso, uso y control diferenciado de recursos y servicios. Transforman las relaciones desiguales de género para promover el control sobre los recursos, la toma de decisiones equitativas y el empoderamiento. Mejoran la calidad de vida y los medios de subsistencia de mujeres y hombres en su diversidad, evitando, al mismo tiempo, perpetuar o exacerbar las desigualdades. Aseguran que los beneficios y servicios asociados a la extensión en el sector agropecuario, pesquero y rural se distribuyan de manera más equitativa. Contribuyen con el reporte de acciones desagregadas por sexo, etnia, entre otras, no sólo para elaboración de los informes institucionales, sino para monitorear los compromisos del país. Orientan la elaboración de políticas públicas, toma de decisiones y asignación de recursos con mejor criterio y de manera más equitativa. Permiten la creación y diversificación de programas y proyectos destinados a cerrar brechas de desigualdad. Promueven el diseño e implementación de metodologías de investigación innovadoras. Generan mayor eficacia y resultados en programas y proyectos ya que responden de manera más eficaz a las diferentes necesidades de mujeres y hombres según su cultura. Permiten que los procesos de planificación institucional contemplen y respondan a las particularidades de la población y, por lo tanto, su impacto sea mayor. Incrementan el valor público y la pertinencia del servicio prestado por las instituciones del Estado.